Zumba la, no se cuase, no es tu sitio. Anticilio, no lo bailan aca. Antiquile, antiquile na' más. Los Jack Parisicos, es el filtro de la vida No, no, no nos comemos sus mentiras Esto comienza temprano en la mañana Mi hermano, las pepas se le graña Puto la cara de calla, ponte la hueá Tengo que ir a trabajar Va a pagar la manita del lugar Prendo la tele para ver el mandinal Ya uno pesado, ni la mañana es mejor Pero no llegar atrasado El que me deja verdecao El traje de payaso lustrao Ni topas del sao Un desayuno más ajustado Que los comerciales son Que se engechao con los grandes capitales Los tiburones más grandes No los dueños del circo También los payasos, pero yo es el mismo Yo no creo, yo no creo en ti Que la vida es sin circo, yo no creo así Que Colombia, tu América, un día a la mañana El mar podiendo criollo Y tu asuma a la mañana Yo no creo, yo no creo en ti Que la vida es sin circo, yo no creo así El hombre llegó a la luna, mensaje que engaña Por fin le insisto, le asoco a parraña No tan parisito El de los payasos, pero el show es el mismo Y el del circo de la vida No, no, no nos comemos sus mentiras No tan parisito El de los payasos, pero el show es el mismo Y el del circo de la vida No, no, no nos comemos sus mentiras Tengo que cumplir un horario Pa' recibir mi salario Es lo que yo hago a diario Capito, todo calendario Y así se pasan los años Hasta hacer un reality show Tenemos nombres de nadie Si no decimos lo contrario Todo el día está abierto este circo Transmisión en directa como un círculo Todo se ve más real que un reality show Pero en este caso, tú eres el actor Como viaja de rebaño por el metro temprano Apretado, canta el fierro, corre en mano Oye mi hermano, si eres de los bacanos Porque lo que tú compras lo pagas todo un año Tu vida en cuotas va a ser de los paquilleros Se grupen en el país de los faranduleros El presidente es un chiste del dinero El payasos principal del circo La luz entre candila No te dejan pensar Cierra los ojos y ponte a escuchar Somos el fénix que renace en la ceniza Si las balas pararán esta revuelta choriza Los farisitos Cállate a los payasos pero chobo es el mismo Es el ritmo de la vida No, no, no nos comemos sus mentiras Los farisitos Cállate a los payasos pero chobo es el mismo Es el ritmo de la vida No, no, no nos comemos sus mentiras Los caras coches están entre los vagones Por alimentarse de mentiras Frente a los de los emisores No mantienen contentos Pero los leones con puro cuento Terminemos con esto Por un montaje político Por un hecho de los miedos de comunicación No le compremos sus mentiras Nosotros ya vamos a lo mejor Yo no creo Yo no creo Yo no creo Que la vida es sancito Yo no creo así Va a llegar o del momento No hacemos la vento Vamos al cenesto Yo no creo Yo no creo Yo no creo Que la vida es sancito Yo no creo así Luzga la maldida Luzga la maldida Lo que no taelimita Yo no quiero Ya es ai La, ya, 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 la, la, la Hace tantas balades Tumba, ahora vos, la ¡Fuera! ¡Fuera!